Música Hemos recibido infinidades de denuncias sobre la participación de niños y adolescentes en actividades de carácter político con algún contenido de violencia. Esto de la participación de los niños en todo esto, la visión que tú tienes y por qué no la compartes con los televidentes. Me parece bien, le comentaba que ayer vi un niñito de cuatro meses espectacular en la Avenida Victoria, cosa bellísima, y el señorito vía los cohetes y todo, y mis inmutados. No lleven a los niños ni a las concentraciones de los que apoyan al gobierno, ni a las concentraciones que apoyan a la oposición. Hago un llamado precisamente a que tengamos respeto por los niños, por la juventud, que serán el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!